Y Manos Unidas en Madrid, junto a otras asociaciones, ha convocado a la carrera solidaria Relicate Runners por su 60 aniversario. Una carrera que tendrá lugar el próximo 7 de abril, de forma simultánea en varias localidades de España, englobadas en el evento solidario. Manos Unidas se pone en marcha. En Madrid se realizará en Alcorcón todo lo recaudado y destinado a un proyecto de emprendimiento laboral para más de 300 mujeres indias en situación vulnerable. Si quieren participar pueden hacerlo entrando en la página web de Manos Unidas Madrid, ahí la ven en pantalla www.manosunidas.org barra delegación barra Madrid.